A través de sus redes sociales, la diputada priista en Guanajuato, Yulma Rocha, aseguró que han pasado más de seis meses sin obtener una respuesta de la denuncia que interpuso por violencia política de género en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEJ. La diputada aseguró que sigue trabajando en el Congreso por la iniciativa de la bancada feminista, que tiene por objetivo darle celeridad a estos procesos. Para agilizar las quejas por violencia política contra las mujeres, porque no saben, tardan meses y meses en resolverse, debido a la sobrecarga de trabajo de la autoridad electoral. Por ejemplo, yo llevo 182 días desde que presenté una queja, ¿se acuerdan?, contra el coordinador de los diputados del PRI porque me retiró los apoyos económicos y administrativos, según él creyó que sin recursos limitaría mi participación política. Bueno, aparte también tomemos en cuenta que ya viene el proceso electoral y habrá más mujeres participando, y con ello desafortunadamente más quejas y más denuncias por violencia. Aún hay quienes no les gusta ver a las mujeres en algún cargo público o tomando decisiones. Esto, sobre todo, se da al interior de los partidos políticos, pero también en las campañas e incluso ya en el ejercicio de la función pública. Por eso proponemos cambios a la estructura administrativa del Instituto Electoral para que se resuelvan más rápidas dichas quejas y denuncias. Porque si no, de lo contrario, pues van a seguir los violentadores porque se saben impunes y porque no les pasa nada. Fue en enero cuando la diputada local Yulma Rocha Aguilar presentó una denuncia contra el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, Alejandro Arias Ávila, luego de que éste le quitara los apoyos económicos e intentara acuartar su labor como legisladora. Además, en su momento acusó a la presidenta estatal del partido, Ruth Tizcareño Agoytea, de invisibilizar su trabajo como diputada. Pues Yulma Rocha aseguró que Tizcareño Agoytea resaltó el trabajo de los diputados en una publicación en las redes sociales del partido, pero solo de los diputados varones y le excluyó. Así, la diputada dijo que en tiempos electorales habrá más casos de violencia política de género y por ello seguirá buscando que el IEG emita una resolución efectiva para evitar más casos como éste. Informó Jazmín Castro para Notitresa Bajío. Gracias.